Una excursión para alejarse del bullicio de Río de Janeiro. Aquí se retiraba antiguamente a descansar el Rey de Brasil. Un buen lugar si se quiere hacer historia. Puedo entender que la Selezao se esconda aquí entre las montañas. Tienen que hacer frente a mucha presión. El campo de entrenamiento está completamente aislado. Muchos de los aficionados con los que hablo esperan que su equipo gane la Copa. Las expectativas aquí son inmensas. No es posible que fracasen, serán campeones. No pueden perder, eso ni se piensa. Hay que pensar en positivo. Para todos el fracaso es imposible. Por suerte tengo una acreditación y puedo acercarme más al equipo. Esto es la Santa Sede. Aquí se decide si Brasil escribirá historia mundialista. Nunca antes había visto que hubiera 1.800 periodistas acreditados para seguir a la Selezao. Por eso voy a preguntar a mis compañeros brasileños cómo lidia su equipo con esta presión. Aquí todos tienen muy presente el trauma de la derrota sufrida en casa en el Mundial del 50. Esa comparación es imposible. Provoca confusión mental y emocional. Tenemos un problema con el que nadie contaba. Sienten esa presión, pues aún son muy jóvenes. Nuestro mejor jugador, Neymar, apenas tiene 22 años. Realmente no es fácil controlar la mente. No se consigue aunque sea con un baño relajante. Hoy se comenta que el seleccionador ha integrado una psicóloga en el equipo. Su objetivo es dar estabilidad emocional al conjunto. Quizá el portavoz de la selección conozca la mejor estrategia. Tal vez lo mejor sea crear una especie de autodefensa. No ver demasiada tele, ni leer, ni escuchar. Que los jugadores hablen entre ellos y se aíslen. Sin embargo, nosotros, los periodistas, queremos contar algo nuevo cada día. Así que interrogamos al centrocampista Ramírez, un jugador experimentado que resta importancia a la presión. Algunos reaccionaron con las emociones a flor de piel. Estamos nerviosos, tensos. Es normal. Me sorprende lo que aquí se considera normal. Hoy entran solamente los suplentes y el resto del equipo está en el banquillo. Pero se transmite con 65 cámaras en directo. La presión que casi hizo tropezar al equipo en la cancha, aquí en las montañas, se puede palpar.